Un saludo a todos los de Laredo, Alex Peixes, San Antonio, Houston, a todos los del Valle, ¿sí? 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 De parte del grupo de los latinos, el bajo sexto nivel, Alex, Ingeniero. Zapateles, Zapateles. ¡Y esta la chiquita! ¡Y otra! ¡Y eso! ¡Y otra! 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 Yo puedo volar contigo, no importa por donde vayas ¿Cómo te llamas, paloma? Yo quisiera conocerte Me enamoré de tu sol, me moriría yo sin verte Quisiera ser como el gavilán, que vuelva libre en el cielo azul Vente conmigo, paloma blanca, vente conmigo Vente conmigo, paloma blanca, vente conmigo Yo puedo volar contigo, no importa por donde vayas ¿Cómo te llamas, paloma? Yo quisiera conocerte Me enamoré de tus ojos, me moriría yo sin verte Quisiera ser como el gavilán, que vuelva libre en el cielo azul Vente conmigo, paloma blanca, vente conmigo Vente conmigo, paloma blanca, vente conmigo Vente conmigo, paloma blanca, vente conmigo Vente conmigo Oh yeah para si, con más música Con los dos grandes de San Antonio Oh yeah, son para todos los que les gusten la cúpida Son para todos los que les gusten comer el monte Oh yeah, take it back to town Para recordarlo al Chaparrito de Oro All the way from my home, vieron Santa Rosa, Texas? A lo que dice el cocorrrayado Yes, hello Christmas Oh yeah, son Dice coco que quiere Lupe En la palma la arranco yo Dice coco que quiere Lupe En la palma la arranco yo Dice que sí, que no y que no Ese coco rayado lo quiero yo Dice que sí, que no y que no Ese coco rayado lo quiero yo Dice que sí, que sí, que sí, que sí, que no y que no Ese coco rayado lo quiero yo Ese coco rosa lo quiero��면 Dice que sí, que sí, que no y que no y que no y la Vale, vale, vale Ese coco que quiere tuve, en la palma la ronco yo Que sí que sí, que no hay lleno Ese coco rayado lo quiero yo Que sí que sí, que no hay lleno Ese coco rayado lo quiero yo Ayer tarde a pasar tu casa Me dijeron que estabas mal Ayer tarde a pasar tu casa Me dijeron que estabas mal Que sí que sí, que no hay lleno Ese coco rayado lo quiero yo Que sí que sí, que no hay lleno Ese coco rayado lo quiero yo ¡Ese coco rayado lo quiero yo! ¡Suscríbete al canal! Y ese ya no es un congorero, amarada de corazón Y ese ya no es un congorero, amarada de corazón Que se que sigue en mi mano y ese concorreado lo pierdo Que se que sigue en mi mano y ese concorreado lo pierdo Ayer tarde está en tu casa, me dijeron que estaba Ay, es tarde más en tu casa, me dijeron que te estabas mal, que soy el rey, que no quiero, ese conco rayado lo quiero. Que soy el rey, que no quiero, ese conco rayado lo quiero. ¿Qué sale Cristina? ¿Qué chalabina? ¿Tranquilo del trabajo sexto? ¿Dime el acolidón? ¿Aquí estás en el tapón? ¿Qué chalabina? ¿Qué chalabina? ¿Qué chalabina? Coy-je jay y cha-匹 cyclone. ¡Ah, váye! ¿Qué chalabina? ¿Qué chalabina? Oh ya están muy sin change. ¡Esto es un marante de frases de maquina! ¡Eso! ¡Para todos los sender! eso eso yo no lo haría esto, pero es que yo estoy vacío dice el bass player que si si me la has to chunky lake me tiró la camisa ahora sí, ahora sí con la música, con la reina y la corduilla desde el festival de San Benito, Texas a lo que dice chen, 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 chen ove, chen, 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 chen a lo que dice Y a lo que dice que es el squeeze boxeo Fosome, Brasile Blues ¡Gracias! 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 ¿Has escuchado el tránsito, Cristina? ¿Has escuchado el tránsito? ¿Has escuchado el tránsito? ¡1, 2, 3, 4! ¡1, 2, 3! ¡2, 2, 3! ¡1, 3, 3! ¡1, 2, 1! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh ya suele ser así! ¡Siempre ha venido a la buena época! ¡San Antonio! ¡Sí! ¡Pues a la vista para Mr. Rocky Reyes! ¿Tú eres un guapanguito? Guapango Chayne, si le quieres bailar guapango ¡Oh ya! Mi amiga Cristina y mi hijo de Diana ¿Vamos esto? ¡Oh ya no sé! Oh ya, we do have t-shirts for sale Este, where's she at? Mary, her manager She is the mother of Cristina Oh, she's right there She's the one raising her hand He is our manager If you want a t-shirt from Cristina You can get with her We also have CDs available Este We have not really completed our CD But we do have the demos of them So if you like our music If you like our music Please, go by with the manager And you can get that CD with her Este Refreshments Refreshments All your Bud Lights We are sponsored by LNF That is Bud Lights and Budweiser So And also And also I just got word right now That soon Will be sponsored by Boot Jack as well So Once again If you want to meet With Cristina And Los Latinos You can do so After the show Right over here At the meet and greet On the Gateway Face So we'll be right over there If you want to get to meet Cristina She'll be signing autographs And along with Los Latinos Also Mr. Hadid Valdez Which is the dad of Cristina Valdez Also Mr. Raymond Valdez El hermanito De Cristina Y un servidor Juan Martinez And the adopted one He 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 Always with Santa Rosa The little To the family He 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 Oh yeah We've been together for a long time Ahora si Para seguir con más música All the way from the great town To San Benito Let's go Cristina Y Los Latinos Con un guapaquito Que dice Asi Camillo Quanti Guanti Ales Regains Juntos Cuanti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!